Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Es un gusto para mí estar de vuelta hoy aquí frente a la cámara platicando con ustedes un ratito. Y como ya se pudieron haber dado cuenta por el título de hoy, este video pues es sobre un proyecto PAN, que esto quiere decir que le vamos a dar fondo a un producto que, bueno, a unos productos que a continuación les voy a estar mostrando y que en este caso van a ser de perfumes. Así es, es mi primer proyecto PAN de perfumes porque pues mi colección de perfumes no es que sea muy grande ni costosa, pero lo que sí ya quiero es como que sacar muchas cosas de las que tengo ahí pues guardadas, de alguna manera porque sí las ocupo, pero ya quiero como que tener nuevas cosas y sacar cosas que ya nada más las tengo ahí como que, no sé, aferrándome a ellas. Ahora sí chicas, les voy a empezar a mostrar los perfumes que en esta ocasión voy a estar poniendo como propósito terminar. Y les comento que este proyecto me lo puse de alguna manera muy muy fácil porque pues me he puesto como meta el terminarme cinco perfumes para poder comprarme uno. Así es, terminarme cinco para poder tener el derecho de comprarme un perfume. Y bueno, ahora sí ya les empiezo a mostrar los perfumes que me voy a estar terminando y como les dije es un reto facilito para que pues tenga la oportunidad de comprarme algún perfume que se me antoje. El primer perfume que les muestro por acá es este de la marca de Jaffra. Si algunos no conocen, esta marca es una de las que se vende por catálogo. Y bueno, este perfume ya tiene algún tiempo conmigo, pero bueno, como pueden darse cuenta lo guardo hasta en su misma caja. Y la presentación es así, es muy bonita, es como de una paletita de hielo. De hecho aquí la tapa trae como si le hubieran mordido. Este perfume pues huele bastante rico como a uva. Como pueden darse cuenta, pues ya prácticamente ya me lo terminé. Ya nada más le queda lo de la parte de abajo. Pero les digo que como que me aferro a ellos ya cuando siento que ya me los voy a terminar. Digo no, 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 no me los quiero acabar y los sigo guardando ahí. Pero ya en esta ocasión dije ya, vamos a sacarlos, a terminárnoslos. Y este es mi primer perfume que les muestro para terminarme, que se llama Sweetie Pop. Que de hecho ya no sé si todavía salga este perfume en el catálogo, pero creo que sí. Creo que sí lo he llegado a ver aún. Y bueno, este es el primero. Les digo que este huele bien rico a uva. Y pues es de los primeros que me voy a estar terminando. El siguiente perfume que les voy a mostrar también es uno de catálogo. Bueno, más bien de hecho todos los que les voy a mostrar a continuación son perfumes que compré por catálogo. Pero este también es de Jafra. Que también ya, o sea prácticamente ustedes van a decir, por favor, ese ya ni siquiera te va a costar nada terminártelo. Ya nada más le quedan como unas tres atomizaciones. Pero créanme de verdad que esas tres atomizaciones las guardo. Ay, como ustedes no tienen una idea. Porque este perfume que se llama Adoris Velvet me encanta. No sé, me trae recuerdos bonitos, agradables y no lo quiero terminar. Este tiene un aroma floral. Que yo de verdad antes no sabía mucho y aún no sé mucho sobre notas perfumísticas. Pero hoy en día les puedo decir que este perfume tiene notas florales que me encantan, que no sé, me envuelven. Ahorita en momentos no recuerdo qué notas son y así a simple olfato no sé decirles qué notas son. Pero de verdad que esas tres atomizaciones que le quedan por aquí abajo las guardo como ustedes no tienen una idea. Como si fueran oro para mí. Pero ya es el momento de sacarlo. Ya me lo voy a terminar. Y por qué no, si aún sigue en catálogo después me lo voy a volver a comprar. Pero ya muy después. El siguiente perfume que les muestro, como les decía, también es de catálogo. Este es de la marca de Saison. Este se llama Love Bomb. Y también prácticamente ya está vacío. No sé si ahí se alcanza a ver pues lo poquito que le queda. Ya nada más serán como unas cinco o seis atomizaciones. Pero es que este perfume también me encanta. Este huele un tanto atalgado. De hecho ya ni siquiera tengo en la caja. Pero ya lo quiero sacar. Este no lo quería terminar porque me encanta el frasquito. Se me hace muy bonito. Y pues ya no viene en catálogo. Entonces lamentablemente este ya terminándolo. Pues ya no va a haber vuelta de hoja. Ya no lo voy a poder conseguir. Y ni modo. Como ustedes saben últimamente pues soy consultora de Level. Pero por lo mismo les puedo decir que este ya no sale en catálogo. O al menos yo no lo he visto en las últimas campañas. O desde que ingresé ya no lo he visto. Pero ay bueno. Ya me lo tengo que terminar. Este como que le siento un aromita atalcado. Dulce. A vainillado rico. Pero ya me lo tengo que terminar. Van a ser perfumes de terminar muy muy fácil como les decía. Pero bueno. Al principio ese es el chiste. Ya después me voy a poner unos ratos un poquito pues más fuertes. Más pesados. Para que esa colección baje un poquito. Y pueda meter perfumes nuevos. Bueno. El casi último perfume que les voy a estar mostrando. Es uno que no puede faltar en nuestra colección. O bueno. De las marcas que no puede faltar en nuestra colección. Que es de la marca de Avon. Si es una marca también de venta por catálogo. Es económico. Y les estoy hablando de este que se llama. Latin Attitude. Que su cajita es rosa. No sé si últimamente ya cambió la presentación. Porque este pues ya también tiene algún tiempo conmigo. Entonces ya también lo quiero sacar. Pero pues les quería mostrar que aún este se lo guardo en su cajita. Y es este. Vean. Este si tiene un poco más. De producto. Este pues me gusta mucho. Así como para el día a día. También es dulcecito. Como que floral. Y ya. Es uno de los que ya me quiero terminar. Porque quiero darle paso a otros nuevos perfumes. Y otro de los perfumes que me voy a estar terminando. O bueno. Que tengo como propósito terminarme lo más pronto que pueda. Es este también de la marca de Avon. Que se llama Aura. Y bueno. Este les puedo decir. Que es perfecto como para estos días calurosos. Bueno. Al menos aquí donde vivo. De repente se siente calor. De repente frío. Pero pues ya saben que ya va a entrar el otoño. Entonces ya. Este prácticamente ya me lo voy a terminar. Está casi igual que el otro. Este les puedo comentar. Que tiene. Unas notas un poco cítricas. Al principio me rehusaba. A utilizarlo. Porque lo mío no son las notas cítricas. Pero ya después le fui dando oportunidad. Y descubrí que me encantaba. Así es que por eso es que ya le bajé tanto. De hecho creo que este tiene. Si no me recuerdo. Exactamente un año conmigo. Y vean. Lo usé como unas. Como unos dos o tres meses. Y vean todo lo que le bajé. De lo mucho que me gusta este perfume. Y les digo que también tiene notas cítricas. Me parece que tiene flor de naranjo. O algo así. Porque si se le llega a notar. Como que esa nota. Y la verdad es que huele riquísimo. Los perfumes que les acabo de mostrar. Como ustedes se pueden dar cuenta. Pues son perfumes económicos. Que son de venta por catálogo. Muy accesibles. Muy fáciles de conseguir. Y que estos van a ser. Mi primer proyecto pan. Les digo que probablemente. Ustedes puedan pensar. Que fácil te la pusiste. Pero son cinco perfumes. Que espero estarme terminando. Por lo menos. O más bien por lo mucho. En dos meses. Así es que. Me voy a poner las pilas. En terminarme estos perfumes. Y bueno chicos y chicas. Espero que este video. Les haya gustado. Más que con otro fin. Pues es como que. De platicar. De compartir. Y ya saben también. Pues de darle uso a los productos. Y a las cosas que compramos. No solo es comprar por comprar. Sino también darle uso. Y verle fin también. A ese tipo de productos. Que como les digo. Al menos para mí. Se me hace muy difícil. Porque. Me cuesta. Desecharme de las cosas. Pero ya. Es un hecho. Que esos. Los voy a terminar. Y próximamente. Les voy a estar platicando. Cuando ya estén vacíos. Esos envases. Espero que este video. Les haya gustado. Que las haya entretenido. Un ratito. Y bueno. Pues cuéntenme ustedes. En los comentarios. Perfume de los que les mostré. Tienen. Les cuesta también. Trabajo. Desecharse de ellos. Porque ya les dije. Que a mí. Sí. Bueno chicas. Nos vemos. A la próxima. En otro video más. Bye.